Hay novedades en el caso de la Alicantina, Nuria Ester Escalante. Ha quedado en libertad provisional el único de los cinco detenidos por la desaparición de la mujer en Ibiza. Así lo ha decidido el magistrado titular del juzgado de instrucción número 4, Santiago Pisatz, quien en su auto notificado ha acordado la retirada y retención del pasaporte de este sospechoso y la prohibición de que abandone la isla, salvo autorización judicial. Eso sí, el polaco de 37 años ha de comparecer cada lunes en una sede judicial. El juez ha considerado que las pruebas pendientes de realizarse en la instrucción del caso podrían alargarse demasiado como para mantener en prisión a una persona sin tener pruebas condenatorias. Tampoco las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de Santo Antoni han podido demostrar si el hasta ahora detenido trasladó en un carrito de supermercado el cuerpo de Escalante en la noche de los hechos. Los agentes han registrado a lo largo de la semana varias zonas de Santo Antoni en casas abandonadas y pozos. La Guardia Civil ha informado recientemente que las investigaciones se estaban centrando en el entorno de la Alicantina cuando llegó a la isla.